¿Qué otra cosa puedo hacer? El momento de la fe, sube que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si lo olvido, moriré. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿De dóndeоО, que tienes el día? ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? El viejo no va a estallar, ahí donde no están los sueños y horas. Y otra cosa, vuelvo así, sigo en el mío y voy. El viejo no va a estallar, ahí donde no están los sueños y horas. El viejo no va a estallar, ahí donde no están los sueños y horas. Y otra cosa, vuelvo así, sigo en el aire, yo no se. Si no en el mío y voy, voy. ¡Gracias! ¡Gracias!